Más asuntos. El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en hombres aquí en Canarias. Suelta prevalencia aconseja adelantar la edad de las revisiones de los 50 a los 45 años y a los 40 incluso cuando haya antecedentes familiares de esta enfermedad. Es una de las conclusiones de las jornadas celebradas en el Colegio de Médicos de Las Palmas sobre esta patología. Los especialistas aseguran que cada vez son menos las personas que mueren por este tipo de cáncer pero recuerdan que es vital su detección precoz y por tanto las revisiones periódicas. Tienen una muy baja mortalidad. De hecho el 95% de los individuos que se diagnostica en fase temprana y que se trata con intención curativa a los 10 años vive sin ningún tipo de problema.